La nueva novia de Kerem Bursin copia descaradamente a Hande Ersel, tenemos las pruebas. No hay nadie entre los fans de las series turcas que no sepa que la historia entre los dos protagonistas de Lofi Sin The Air no se supera. Y algo de eso le debe de pasar a Metapal Ghul. La actual novia de Kerem copia a Hande Ersel con bastante descaro, por cierto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, la novia de Kerem copia a Hande Ersel no solo en sus estilismos, que también, sino hasta en las poses. Tenemos pruebas. Prueba en uno de que la novia de Kerem copia a Hande, top corto y exteriores. ¿Qué metap se habrá recorrido el feed de Instagram de Hande de punta a punta es algo de lo que no tenemos ninguna duda? Este es un buen ejemplo. Con un fondo de vegetación natural y un top que deja el vientre al aire, ambas imágenes se asemejan bastante. Eso sí, Hande lleva una copa de vino a modo de atrezo, que nunca viene mal. Segunda prueba. Fotito sugerente en un yate, y mismas gafas de sol. ¿También había que hacerse la foto de Marras en la cubierta de un yate y en traje de baño, no? ¡Claro que sí, guapi! Por si fuera poco, las gafas de sol se parecen muchísimo, ¿verdad? Prueba 3. Rollito cincuentero. Hace algún tiempo, Hande posó con un look veraniego muy años cincuenta. Bikini alto, pañuelo en la cabeza y un rollito que nos transporta a aquella década. Metap, en una de sus últimas publicaciones, ha utilizado ese mismo rollito cincuentero como de anuncio de Mad Men para hacerse una foto en la cocina. La última prueba. Camiseta gris de tirantes y sacando medio cuerpo fuera. La prueba de que la novia de Kerem copia a Hande son dos fotos que solo se llevan un día de diferencia. ¡Ojo! Hande se hizo esta foto en el balcón de lo que parece su hotel en Toscana, con una camiseta gris de tirantes, medio cuerpo fuera y sonriendo de pura felicidad, justo antes de recibir la trágica noticia de la muerte de su abuelo. ¿Iba Metap a ser menos? ¡Por supuesto que no! Toma foto con la misma prenda del mismo color y asomada por la ventanilla de un coche. ¿Qué pensáis?